... ...probablemente a alguien le pueda parecer que esto de las hermanas Gestring... ...no tiene ni pies ni cabeza... ...pero lo cierto... ...es que llevan ya mucho tiempo lanzando vídeos a internet con mucho éxito... ...y que desde hace tres años... ...parecen tener sus objetivos tan claros... ...como sus orígenes... ...me llamo Virchú... ...y yo Aletra... Hey, yo soy Virchú... ...y somos las hermanas Gestring... ...y yo Aletra... ...y somos gemelas... ...venimos de Bala Negra... ...y hemos sufrido una dura infancia... ...Greta García y Laura Morales son bailarinas y sevillanas... ...hace tres años crearon dos personajes... ...Aletra y Virtu... ...las hermanas Gestring... ...hijas dicen de la precariedad... ...se decidieron por la videocreación como lenguaje... ...y por el humor... ...la wasa... ...como una de sus señas de identidad... ...hace tres años colaborando... ...y ahora nos vamos a Corea... ...porque somos súper famosas... ...nos vamos con Montgomery... ...y el día 2 de noviembre... ...estrenamos nuestra nueva obra... ...Ese de ahí te va a matar... ...con el maestro de ceremonias... ...Mr. Rainbow... ...Mr. Rainbow es un personaje... ...que a Letra y Virtu se encontraron en la calle... ...tal que le dieron la función de hacer... ...de maestro de ceremonias... ...aunque realmente son ellas quienes mandan... ...Mr. Rainbow es Juan Luis Matilla... ...alma mater de una de nuestras... ...más celebradas compañías de danza... ...Mopa... ...Mopa es una historia de 13 años... ...trabajando junto a otros creadores... ...danza, música y humor... ...son el lenguaje y las señas de identidad... ...de sus seis producciones... ...que han cosechado un buen número de premios... ...y recorrido escenarios dentro y fuera de nuestro país... ...13 años ya... ...es hora de saber de dónde les viene el nombre... ...Mopa... ...el origen del nombre es casual... ...se me ocurrió a mí hace... ...un montón de años... ...cuando tenía 13 años... ...y estaba en Irlanda estudiando inglés... ...luego me siguió haciendo gracia... ...por aquello de que se acusa siempre... ...a los contemporáneos de estar... ...tirados por el suelo... ...y finalmente el año pasado hicimos una pieza... ...que se llamaba Dusdancing... ...que consistía en diez personas... ...que íbamos disfrazados de Mopa... ...y limpiábamos... ...y pulíamos el centro de documentación... ...Mopa y hermanas Gestrin... ...se casan este otoño... ...y nos muestran el 15 de octubre... ...un aperitivo... ...por si hay dudas... ...les preguntamos un buen motivo... ...para ir a verlos... ...va a estar de puta madre... ...no, no... ...no... ...lovo... ...y no... Gracias por ver el video.